Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir en silencio por ti Te pido perdón a los sabiendas que nos juzgarás Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Vida recoge el sol Que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuelveme la vida Volveré a querer Devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Escondí en tu cajón Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida La vida esconde en tu cajón los recuerdos de amargura de mi amor Y ahora devuelve la vida